hola que tal amigos bienvenidos a sandstore el día de hoy traemos este espejo de celular a tv vía wifi vamos a conectarlo tu paquete contendrá un cable que es el hdmi que vamos a conectar en el dispositivo el otro cable es el usb que también tiene la toma corriente este lo vamos a conectar también en el dispositivo y el otro extremo puede ir en la usb de la pantalla o con un cubo de carga una vez conectada en tu pantalla el usb y el hdmi debes presionar el botón del sentido del dispositivo tu pantalla aparecerá así cabe mencionar que tu pantalla debe de estar el hdmi donde conectaste el cable una vez hecho esto ingresaremos a las redes del wifi y seleccionaremos la que se llama mir enseguida de unos números este puede variar dependiendo el dispositivo que compraste ingresaremos la contraseña del 1 al 8 o la que tú gustes se conectará pero no habrá internet ya que esa red es sólo para el dispositivo y el celular bajamos el panel de configuración y seleccionamos transmitir también seleccionamos el dispositivo al cual nos vamos a conectar ojo si sólo transmite la pantalla y no agarra el internet debes conectarte a la red de tu internet y automáticamente se conectará si quieres una tenemos dos sucursales síguenos en nuestras redes sociales suscríbete a nuestro canal de youtube sanstor tv